Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword & Mark, y hoy vamos a continuar nuestra aventura en Dragon Quest VIII, el Peripolo del Rey Maldito para 3DS. Chicos, hoy se cierne sobre nosotros el desafío definitivo de Dragon Quest VIII, el Peripolo del Rey Maldito. Vamos a enfrentarnos contra uno de los jefes más emblemáticos de la saga Dragon Quest, ¿vale? Un jefe que literalmente es un dios, ¿vale? De todas maneras, ¿de acuerdo? Antes de empezar, me gustaría agradeceros que apoyéis al canal dando a like y suscribiéndoos si os gusta mi contenido. Pero si queréis incluso mejores cosas por 4 perras de nada, ¿de acuerdo? También podéis uniros al lado, a la izquierda, donde pone un ET, y tendréis ventajas como emojis personalizados, insignias de fidelidad. Podréis ver los vídeos antes y elegir temas para que podamos tratar con nuestros vídeos. Vale, vamos a ello chicos, vamos a ello porque esto va a ser muy muy duro. Nuestro equipo va a ser Sword, Ruby, Angelo y Jessica, ¿vale? Obligatoriamente. Y vamos a dirigirnos a atributos. Este jefe es invencible si no sabemos que es débil a un estado alterado, un único estado alterado que no se ha utilizado nunca, nunca en esta guía, ¿de acuerdo? De Dragon Quest. Si vamos a puntos de destreza, ¿vale? Vamos a poder ver... Ay, he puesto con Sword. Vale. Vamos a poder ver... Con Ruby, si mal no recuerdo. En Picardía... Ah, no, esta chica ya directamente lo tiene, ¿vale? Disculpen en Jessica. Vamos a ver atractivo y vamos a ver que tiene somnolencia. Eso es imprescindible, ¿vale? Al 68, ¿de acuerdo? Puntos en atractivo. Haced lo que podáis para conseguir esto. Tenéis muchas simientes de destreza, seguramente los podáis conseguir de los cofres morados que hay todos por aquí, ¿vale? Es imprescindible, imprescindible que Jessica tenga esa habilidad. Angelo, por su parte, va a tener en arcos una habilidad que se llama... Flecha de Serafín, ¿de acuerdo? Que es una... No, flecha somnífera, disculpen. Flecha de Serafín. Flecha somnífera. Que hace que se duerma, ¿de acuerdo? El enemigo de vez en cuando. Ya veis más o menos por dónde van los tiros, ¿verdad? Necesitamos encarecidamente. Esos son seis puntos a arcos. Es necesario a troche y moche, ¿vale? Muy bien. Una vez tenido esto, como digo, a Rubí, ¿de acuerdo? Ya tiene per se... Disculpen. A Sueño, que nos va a venir también de Perlas, ¿vale? Ya tiene Sueño. Bueno, muy bien. Antes de nada, también decir que este enemigo tiene ataques bestiales, inconmensurables. Muchísimo más poderosos que el 100% de todo lo que hemos visto, ¿vale? Muy bien. La historia es... Vamos ya directamente a meternos absolutamente todo. Esta es... Este es el final, ¿de acuerdo? La batalla final del juego. Así que... Vamos, por ejemplo... Voy a utilizar ya todos los quesos vigorizantes posibles con Sword. Todos los quesos vigorizantes con Sword posibles. Quitarnos Danza Real. Perfecto. Perfecto, perfecto. Y vamos a ponernos... El Yelmo Real está bastante bien. El Yelmo Dragobiano. El Yelmo Real se lo vamos a poner... ¿What? Ay, perdón. El Yelmo Real se lo vamos a poner a... 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 A Jessica. ¿Vale? Perfecto. Y Jessica, que tenía Morri aquí... El plazalet de Meteoro. Se lo vamos a poner y se lo vamos a equipar también. ¿Vale? No va a llevar absolutamente nada en las manos porque esquiva más. En fin, chicos. Antes de nada hacer un guardado rápido. ¿Vale? Ya os he dicho más o menos lo que tenéis que tener. Bastante defensa con cada uno de ellos. Elixires élficos. Rocíos de Yggdrasil. Como veis, aquí tengo Rocío de Yggdrasil 2 con Rubí. Tengo también... A... Elixires élficos. Ya tengo multicuración Angelo. Más que suficiente. Y Jessica tiene 2 Rocíos de Yggdrasil y otros Elixires élficos. ¿Vale? Estamos a tope, ¿vale? Fin, chicos. Hemos hecho un guardado rápido. Al otro lado de la puerta sientes una presencia bien cierta. Tan distinta que te desconcierta. ¿Avanzar? Sí. Y aquí está. Ante todos ustedes. Uno de los dioses de Dragon Quest. Stark. ¿Dónde estoy? ¿Quiénes sois? Me llamo Stark. Es todo lo que puedo recordar. Ni siquiera me acuerdo de si soy bueno o malo. El puto cabrón con dos espadones más grandes que las torres de pizza. ¿Qué hacéis aquí? ¿Habéis venido a destruirme? Claro. Entonces no me queda elección. No quiero ser destruido. Entendible. Tenga un buen día. Vale. Muy bien. Pues, chicos. Es tiempo. Stark se acerca. Muy bien. Vamos directamente con quesos vigorizantes. Vale, chicos. Y vamos a pasar directamente ya a hacer conjuros. ¿Vale? Sueño. Directamente. Objetos. Vamos a ponernos el arco de Odín. ¿Vale? Habilidades. Somnífera. Bueno, antes de verlo. Luego voy a ver el PM. Vale. Somnífera. ¿Vale? Y con esta chica, por supuesto, somnolencia. Sí, despierto. No pasa nada. Somnífera. Y se duerme. Esta es la historia. Si somos bastante jodidos, ¿de acuerdo? Stark y se duerme más profundamente. Esto es God. Porque Stark no atacará en los dos turnos que tiene. Como veis, está dormido. Ahora lo que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Es mentalizarnos. Utilizar las panderetitas de tensión. ¿Vale? Pandereta, pandereta. Y, por si acaso, utilizar un sueño. ¿Vale? Somnolencia. Perfecto. Despierta. Somnolencia. Se vuelve a dormir. Impresionante. God dang it. Estamos bastante bien. Y Sword se mentaliza al 100. Esto es acojonante. Esto es acojonante porque podemos hacer ahora una almita de dragón bastante ricolina. Bastante, bastante rica. Vale. Empezamos ya a hacerle bastante daño con una alma de dragón. ¿Vale? Podemos hacerle... Vamos a ver. Podemos hacer, por supuesto, la lluvia de cuchillo, cascada de cuchillos. ¿Vale? Pero tampoco os flipéis. ¿De acuerdo? Tampoco os flipéis. Vamos a hacer de nuevo a multitiro. Y vamos a continuar. Me la estoy jugando muchísimo haciendo solamente un tick de sueño. ¿Vale? Porque puede atacar en cualquier momento. Acerca a escada de cuchillos. Se va a despertar sí o sí. ¿Vale? Como podéis ver. Se despierta. Multitiro. Vamos a meterle bastante daño. Y se duerme. Impresionante. O sea, hemos tenido una puta suerte que no nos podemos ni imaginar. Le hemos hecho en este turno 8000 de daño. Y está dormido. ¡Ja! ¡Qué puta suerte! Vale. Y vamos a volver a hacer un quesito vigorizante. Ya sabemos que es súper necesario. Panderetita de tensión... Sí. Vamos a hacer por lo menos una panderetita de tensión. Es que... El último que tenéis que hacer... ¿De acuerdo? Lo último que tenéis que hacer... Si queréis dormirle... Es hacer la fecha somnífera. Porque tiene una pequeña... Un pequeño porcentaje de despertarlo. ¿Vale? Lo que no lo tiene el sueño. ¿De acuerdo? Que eso es bastante, bastante interesante. Vale. A ver, a ver... Rocío... Vale. Creo que vamos a continuar con sueño. No quiero ni jugármela. Está dormido. No sé si lo he dormido más. Fuck it. Muy bien. Perfecto. 100. Vamos a hacerle una explosión mágica ahora. Bastante, bastante rica. Y en el siguiente turno también meterle un... Está dormido. Nice. Torquesito vigorizante. No hemos visto ni que ataque. Ni que ataque aún. Para que veáis. Muy bien. Vamos a mentalizar. Vamos a utilizar... Vamos a... Vamos a continuar con el sueño. El posible sueño. Siempre, 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 siempre. Vamos a meterle una pandeletita de tensión. Y vamos a hacer una explosión mágica. La explosión mágica lo único bueno que tiene es que... Está dormido. Ok. Oh. Vale. Va a atacarnos. Es una locura lo que quita. O sea, no tiene ni puto sentido. Vale. Explosión mágica. 5.000 menos de vida. Vale. La historia es... Ahora vamos a tener suerte de atacar antes. Porque la somnolencia ya no le ha afectado. Esa es la historia. Vamos a hacer una manicuración sí o sí. Como veis, hace ataques guapardos. También. También es cierto. Vamos full. Full, 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 full sueño. Full sueño, full sueño. Full sueño. Full somnífero. Full sueño. Full somnolencia. Buah, qué cagada. Vale. Sueño y flecha deberían dormirle. Deberían, 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 deberían. Puedo intentar... Mira, no me la voy a jugar. Vamos a hacer un sí o sí, un rocío de Iggdrasil antes. Vale. Y, y, y... Pero un alma de dragón. Rocío de Iggdrasil que siempre ataca antes ella. Vale. Nos vamos a curar al tope. Y vamos a hacer... No, 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 no. Es que no tengo PM. Jessica es más rápida. Tiene 325 de velocidad. Creo que vamos a utilizar otro que es abigorizante. ¡Hostia! Esto no lo sabía. ¡Munchi, cabrón! Mete una cagada o algo, tío. Ve al váter, capullo. No sabía que se podía... No sabía que se podía... Que se podía hacer esto, Munchi. Está guapardo, tío. No sabía. Vale, cagada. Porque si estaría rotísimo, claro. Vale. Claro, esta es una dicotomía cojonuda. Vale. A flechas omníferas. Entonces, sí, sí, sí. Espera, 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 que me estoy flipando. Vale. Conjuro, sueño. Abilidad, flechas omníferas. Objetos. Procio. Elixir. Ah, yes. ¡Vamos! Es que aquí un fallo y estamos jodidos, ¿eh? ¿Vale? Por favor. ¡Vamos! ¡Bundísimo! Coño, me cago en Dios. De puta madre. ¡Bundísima! ¡Uh! Estado jodido. ¿Y ahora? No sabía que podía pasar esto. No sabía. Vale. Vamos a hacer una pandeletita de tensión. ¿Akak? ¿Vale? No. La pandeleta la va a hacer el otro, sí. Esta va a ser sueño, 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 sueño. Y las dos van a hacer sueño. Los dos van a hacer sueño y sueño y sueño. ¿Vale? Derecta van a hacer somnolencia. ¿Vale? ¿Vale? ¡Oh, cagada! Por favor, tío. Subida a alguien al cien. ¡Es increíble! ¡Qué mala suerte, bro! Vale. Alma de dragón. Escada. Recha. Y somnol. Vale. ¡Hostia! ¿Es esto un golpe crítico? ¿Solo a uno? ¿Vale? No pasa nada. Vale. Me puede matar a uno, no pasa nada. ¡Hijo de puta! ¡Qué mala suerte tenemos! Estamos teniendo muy mala suerte ahora. No pasa nada. Jessica debe de ser bastante más rápida. Debe ser más rápida. De todas maneras, creo que voy a hacer... Lo juro. Voy a hacer una omnicuración. ¡Buah! Me la juego a lo bestia. Vale. Omnicuración, venga. ¡Buah! Reacción. Por favor, por favor, por favor, por favor. La somnolencia. Por favor, por favor, por favor. ¡Hostia puta, tío! ¡Hostia puta! Cuatro tics de sueño no le han entrado, tío. Esta es la putada, tío. Huracán infernal. Este es de los ataques más poderosos que tiene. ¡Buah! Y su ataque ígneo... Bueno, si no da a sword, está bien. Como veis, es una locura. O sea, por eso quita tantísimo. Nos ha salido bien. Nos ha salido bien. Nos ha salido bien. Vale, volvemos a empezar, chicos. No puede ya en todo el combate, ¿no? Vale. Es solo para saberlo. Muy bien. A ver... Tenemos que meterle sueño, sí o sí. Hemos tenido mucha, mucha suerte de meterle sueño. Es increíble, tío. Cinco... Vamos a hacer una tandereta. Y vamos a continuar con somnolencia. Vale. Tenemos lo suficiente vida como para aguantar un turno. Dos turnos, no. ¡Vamos! Y se despierta el hijo de puta. Si estaba dormido. Era para meterle ahora una hostia descomunal, tío. ¡Guau! Cagada, cagada, cagada mesopotámica. Cagada mesopotámica, tú. Ah, ah, ah... Full somnolencia. Full sueño. Se duerme. No le duerme más. Grande. Alma de dragón. Le quitamos un poquito de vida. Creo que lo voy a hacer como en 20 turnos, por desgracia. Si lo hago, que es otra. Vale. Voy a hacer ya la alma de dragón. Vamos a hacer la cascada de cuchillos. Con suerte. Con suerte. Con suerte lo matamos, eh. Tiro y explosión. Con suerte lo matamos. Sí. ¡Vale! Chicos, hemos derrotado al jefe más poderoso del juego. Nada más y nada menos. Sin esta técnica, sin la técnica del sueño es físicamente imposible. Trece. Uh, qué suerte. No creo que los humanos fuesen tan entretenidos. Lo que necesitaba para calentar después de haber estado durmiendo tanto tiempo. Como extraeme a precios, entrego este brazalete. Vale. Brazalete, señor. Este brazalete hace que ningún monstruo te ataque en todo el juego. Je, es un poco puta mierda, la verdad. Brazalete muy especial está impudo de mis poderes inimitables. Si consideráis que vuestra voluntad es lo suficientemente fuerte para resistir al influjo de su magia aterradora, quepaos con él y luchemos de nuevo. Vuestra victoria sobre mí ha estado pasable, pero lo que deseo es entretenimiento. Demostrad vuestro verdadero potencial en la siguiente batalla. Mis poderes os obligarán a huir con terror, abyecto. ¡Bah! ¡Hacha luego! No estaré del portafuera. Bueno, fin, chicos. Se acabó. Ya nos lo hemos pasado, chicos. Vamos a volver con Stark y hacerle una foto. Muy bien, perfecto. Pues sí, estamos aquí. Vamos a hacerle una fotito a Stark. Justamente aquí. Fotito rica. Tema inmortalizado. Este es el último tema que podemos conseguir, ¿vale? Así que, nada, chicos. Vamos ahora sí afuera. Y con esto y un bizcocho. Ya hemos acabado todo el contenido secundario de Dragon Quest VIII. El Peripo del Rey, maldito. Sí, señor. Hemos acabado con todo. Por desgracia, las fotos de Cameron. Es que, como no tengo tiempo suficiente como para estar persiguiendo a la hada, la Priscila, esta de los cojones de Dragon Quest IX, como aparece tan pocas veces y como tampoco es nada que sea increíblemente necesario hacer. Porque al final son fotos y cuatro cosas que nos da la hada. No pasa nada. La última carta, la última cartilla de Camarón, ¿vale? Es, te da un oricalco, ¿de acuerdo? Y otra corona solar para hacer la tercera pandereta de tensión y enfrentarte a Stark, ¿de acuerdo? Con tres panderetas y hacerlo un poco más rápido. Stark creo que te da simientes. Es decir, si lo matas con X velocidad te da simientes. Y ya no vale para nada. Es para probarte y ya está. O sea, hemos completado 100% del juego. Y ya solo quedan los finales alternativos, ¿vale? Que vamos a ver en siguientes capítulos. Espero que os haya gustado este. Ha sido impresionante, ¿de acuerdo? Ha sido maravilloso. Y ha sido una pasada. Simplemente, a las cuatro cosas que han metido, ¿de acuerdo? Han sido cuatro cosas que han molado bastante. Y nada, chicos. Si os ha gustado este capítulo derrotando al jefe más poderoso del juego, dale a like y suscríbete. Y si queréis, ¿de acuerdo? Incluso apoyarme más en el canal para que continuamos creciendo. Podéis uniros a la pestañita de la derecha y obtener muchas ventajas. Como emojis personalizados, insignias de fidelidad. Mirar los vídeos mucho antes y elegir también temas para mis vicios en específico. En fin, chicos. Muchísimas gracias. Y en los siguientes vídeos ya vamos a acabar con los finales alternativos. Y en los siguientes vídeos ya vamos a acabar con los finales alternativos.